Jesús no sólo se ha quedado en el gran milagro de la Sagrada Eucaristía, nos acompaña también día a día como cabeza visible de la Iglesia. Por eso, vamos todos, caminando con el Papa. ¡Gracias por ver el video! Y la manera como lo seguimos, queridos amigos, pues es a través de las enseñanzas que nos da, por ejemplo, en las audiencias generales, en las catequesis todos los miércoles, en las palabras previas al Angelus Dominical, en las homilías que da en Santa Marta. Y de esta manera, pues nosotros vamos allí tratando de seguir fielmente todas sus palabras, porque hace parte del gran tesoro de la riqueza de la Iglesia. Hoy les estamos acompañando en la parte técnica a nuestro amigo José Antonio Tinta y como es usual en este espacio de trabajo, Randy Brunello y un servidor, Henry Moreno. Randy, un cordial saludo. Gracias, Henry. Un saludo también para todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios. Estamos una vez más aquí, caminando con nuestro querido Papa Francisco. Sin duda, como siempre, ese entusiasmo de poder escuchar la Palabra de Dios y de poder, Henry, meditarla. Porque es importante no quedarnos solo con lo que los titulares nos dicen, no quedarnos solo con esa idea central. Bien, hoy el Papa habló de las promesas que hacemos a los niños, entre otras cosas. Sí, pero, ¿qué nos quiso decir? Desgranar, meditar, estar sacándole jugo a esa palabra de nuestro Romano Pontífice siempre va a ser para nosotros un aliciente. Así es, y poder llevar esta reflexión a la práctica es como lo importante que podamos hacer lo práctico en nuestras vidas. Muy bien, pues, les vamos a invitar en primera instancia a dejar las imágenes del Santo Padre en el día de hoy, la síntesis de lo que nos ha dicho. Inmediatamente regresamos con la profundización de lo que ha sido el texto completo de esta audiencia general. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua esenciales, que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de ingreso. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el tema de las promesas que hacemos a los niños. No me refiero a esas pequeñas promesas que hacemos habitualmente para que se porten bien o se esfuercen en el colegio, sino más bien a la promesa contenida en el hecho de traerles a la vida. Esta promesa de acogida, cuidado, cercanía y atención concreta se puede resumir en una palabra. Amor. A los chicos les prometemos amor. Una promesa de amor, en definitiva, que hemos aprendido de nuestros padres antes incluso de ser conscientes y que con una actitud inerme y confiada todo niño espera que le sea correspondida íntegramente. Si esto no sucede, se les hiere profundamente. Por eso Jesús en el Evangelio nos alerta de que Dios y sus ángeles velan sobre esta responsabilidad. El niño recibe de su familia, con su nombre y con las primeras palabras y sonrisas y caricias, la belleza de estar con los demás, aprendiendo a ser libre y aceptar a los otros. En el bautismo, la Iglesia, a través de los padres y la comunidad, se une a estas promesas. Desde el momento que el niño es capaz de sentirse amado por sí mismo, siente que hay un Dios que lo ama. Su espontánea confianza en Dios nunca debe ser vulnerada, sobre todo con nuestra presunción de sustituir al Señor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. De modo especial, quiero saludar a los 33 mineros chilenos que estuvieron atrapados en las entrañas de la tierra durante 70 días. Creo que cualquiera de ustedes sería capaz de venir acá y decirnos qué significa la esperanza. Gracias por tener esperanza en Dios. Que la Virgen María y San José, que tuvieron bajo su custodia al Hijo de Dios, nos enseñen a acoger a Jesús en cada niño. Muchas gracias. Muy bien, queridos amigos, pues ya de vuelta, después de haber escuchado y visto las imágenes del Santo Padre en la audiencia general, nos vamos a meter de lleno con este texto que como ustedes se han dado cuenta, está centrado en un mensaje a los niños, pero a los adultos, a los cuales también estamos invitados a esa infancia y sobre todo a esa infancia espiritual. ¿Qué nos dice el Santo Padre, queridos hermanos y hermanas? Hoy, como las previsiones del tiempo eran un poco inseguras, se esperaba lluvia, esta audiencia se realiza contemporáneamente en dos lugares. Nosotros en la plaza y 700 enfermos en el aula Pablo VI, que siguen la audiencia en las pantallas, todos estamos unidos, y les saludamos con un aplauso. Y ustedes y yo y nosotros, queridos amigos, pues también estamos desde aquí, en un tercer lugar, ustedes en un cuarto, quinto, sexto, etc. Así que todos estamos conectados con el Papa. Nos dice el Santo Padre, La palabra de Jesús es fuerte hoy. Hay del mundo a causa de los escándalos. Jesús es realista y dice que es inevitable que vengan los escándalos, pero hay del hombre que causa el escándalo. Yo quisiera, antes de iniciar la catequesis, dice el Santo Padre, en nombre de la Iglesia, pedirles perdón por los escándalos que en estos últimos tiempos han ocurrido tanto en Roma como en el Vaticano. Les pido perdón. Esta es como una introducción que da el Santo Padre, cita ese texto evangélico, hay del mundo a causa de los escándalos y hay del hombre a causa de los escándalos. La primera pregunta que alguien se podría hacer es si mi vida es objeto de escándalo o si el Santo Padre se está refiriendo solamente a ciertos tipos de escándalos de calibre grueso que ocurren en el mundo, pero yo en mi casa tal vez no, o tal vez sí. Sería bueno preguntárselo. Sí, Guillermo, yo estaba meditando, tal vez a muchos les pasará en este momento pensar en esos grandes escándalos, escándalos de sacerdotes pederastas, escándalos de políticos que, podríamos decir, que roban sumas cuantiosas, que defraudan al pueblo, al mismo pueblo que les ha elegido, escándalos de distintas magnitudes y siempre nos quedamos con los escándalos de fuera. Es lo que nos pasa. Es muy fácil decir, sí, claro, yo, verdaderamente, menos mal que el Papa pide perdón por los escándalos que ha habido en la Iglesia y en el Vaticano, porque cómo puede ser que se haya... Es el mismo escándalo que sucedió ahora con esta... Bueno, que están tratando de armar un escándalo con esta carta que algunos cardenales, como buenos hijos, les mandan a un padre y sencillamente diciéndoles, mire, estamos preocupados por esto, esto y esto. Y luego toman esa carta y empiezan a hacer todo un lío. O sea, muchas veces somos incluso gestores de escándalos. Pero yo quisiera también que meditemos en otro tipo de escándalos. Y escándalos que hacemos nosotros, tal vez, incluso inconscientemente, escándalos de modas indecentes, mujeres que van mal vestidas, escándalos de borracheras. Cuando nosotros nos emborrachamos, los padres de familia se emborrachan, escandalizan a sus hijos, llegando borrachos a las casas, incluso peleándose y pegándole a sus esposas y a veces a los mismos hijos. Esos son escándalos, cuidado. Y lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio es que a uno que comete un escándalo contra uno de estos pequeños, es decir, contra uno de los suyos, pero sobre todo con los pequeños, más le vale que le hagan una piedra de molino, una piedra de molino que pesaba lo suyo al cuello y lo arroje al mar. Por eso un hay de Jesús, hay que medirlo, cuidado. Nosotros decimos, hay, se va a caer. Pero un hay de Jesús es un hay de Dios. Y cuando Jesús dice, hay de los que escandalicen, y lo más terrible de este Evangelio es que dice, es necesario que haya escándalo. Es decir, como el Papa lo traduce, es inevitable. Eso es lo terrible. Y lo que podríamos decir, pero ¿por qué Dios? Muchas personas que no creen en Dios dicen, ¿cómo puedo creer en un Dios que permite esto? Yo no puedo creer en un Dios así. Pero ahí está la belleza de esa libertad que Dios nos ha dado. Dios no podría fulminar. Y sin embargo, nos aguanta a pesar de nuestros escándalos. Y nos aguanta por el libre albedrío, es la respuesta. Siempre preguntamos por esto. ¿Por qué Dios lo permite? Y lo permite por el libre albedrío. No lo permite como una imposición de un Dios que todo lo mira de una manera cómoda desde arriba y se divierte con sus jugueticos abajo. Eso es lo que a veces quisiéramos pensar en nuestra rebeldía. Pero lo permite porque nos ha dado la libertad como regalo y don precioso. Y por eso, no resulta fuerte ni sorpresivo que uno lea es necesario que vengan los escándalos. Conoce nuestra naturaleza y sabe, incluso místicos, como el caso de Ana Catalina Emmerich, por ejemplo, que en el momento de la pasión en el huerto de los olivos ha podido ver cómo el Señor veía todos los pecados en pasado, presente y porvenir por los cuales iba a sufrir. Por lo tanto, Él conocía los escándalos que se iban a dar tan terribles como los que vemos hoy en día. Y sin embargo, nunca se echó para atrás. Todo lo contrario. Nosotros, al contrario, somos los causantes de esa sangre vertida por el Señor en el huerto de los olivos y somos causantes de escándalos. Pero tenemos la libertad pidiendo la gracia de Dios para no ser parte de ese escándalo. Ahí está nuestra oportunidad. Cuando el Señor nos dice, ahí está el bien, ahí está el mal, hagan el bien. Y te das de ejemplo que, meditando en esto que decías, Dios nos conoce. Dios nos conoce y se conoce. Dios sabía que no podía privarnos de ese don tan majestuoso que es el de la libertad. Aunque usásemos mal de Él. Muchos jóvenes me plantean a mí cuando... Pero, don Randy, si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿por qué lo creó libre? Y es una gracia de tal magnitud la libertad de los seres personales, porque los ángeles también le fallaron, en parte. Ellos, claro, como ya fueron creados todos, no se van reproduciendo como nosotros. Bueno, nosotros tampoco nos reproducimos, nos procreamos. Nos van procreando como nosotros. Entonces, allí, ya todos los que estaban creados, una parte dijo no, y una gran parte, gracias a Dios, la mayoría, dijo sí, pero una gran parte también dijo no. Y Dios podría haber hecho que, en lugar de que cayesen precipitados al infierno, desapareciesen automáticamente. Y no lo hizo, por la magnitud del don de la libertad, de esa persona que tiene autodeterminación y que puede usar de ella, bien o mal. El usar mal de la libertad es libertinaje. La libertad bien usada me lleva a realizar el mayor. Así es, estamos invitados, estamos invitados por el Señor a hacer el bien. No es inevitable caer en el mal, por lo tanto. Sigue diciendo el Santo Padre. Hoy reflexionamos sobre un tema muy importante. Las promesas que hacemos a los niños. No hablo tanto de las promesas que hacemos aquí o allá durante el día para que estén contentos o para que sean buenos, quizá con algún truco inocente, te doy un dulce, un caramelo, esas promesas. Para convencerles de que se apliquen en la escuela o para disuadirles de algún capricho. Hablo de las promesas más importantes, decisivas para lo que esperan de la vida, para su confianza con los seres humanos, para su capacidad de concebir el nombre de Dios como una bendición. Nosotros, adultos, estamos listos para hablar de los niños como de una promesa de vida. Y también nos conmovemos con facilidad diciendo a los jóvenes que son nuestro futuro. Es verdad, pero a veces me pregunto si somos serios sobre su futuro. Con el futuro de los niños, con el futuro de los jóvenes, una pregunta que debemos hacernos más a menudo es esta. ¿Cuántos somos leales con las promesas que hacemos a los niños, haciéndoles venir a nuestro mundo? Nosotros los hacemos venir al mundo y esto es una promesa. ¿Qué le prometemos a ellos? Es curioso que el Santo Padre nos hace pensar que tenemos buenos sentimientos en el sentido, inclusive una buena, como se dice, un buen feeling, una buena percepción de la realidad cuando decimos los jóvenes son el futuro de esta tierra, son el futuro de la humanidad y los niños son ese candor, esa dulzura, el futuro de la humanidad también. Lo sabemos, lo decimos casi que con lógica. No se necesita ser mayor o menormente sabio. Todo el mundo por sentido común lo sabe. Y sin embargo, sabiendo eso y sabiendo que le podemos dar o le tenemos que dar lo mejor, no se lo damos. Nos portamos, como él dice, no nos portamos serios sobre el futuro de ellos. Y luego pone, supongo que pueden haber muchos ejemplos de esto, pero pone un ejemplo de los más contundentes. ¿Cuánto leales somos con las promesas que hacemos a los niños haciéndoles venir a este mundo? Dios es el que trae la vida, pero pide nuestra participación, nos deja que nosotros pongamos un granito de arena y somos responsables de eso. Y sin embargo, con un tema como el aborto, rompemos el plan de Dios. Y me viene a la mente también, teniendo en cuenta la proximidad esta encíclica que nos ha regalado nuestro querido Papa Francisco de, alabado seas, laudato, laudato si. Y qué futuro labramos también para nuestros jóvenes y para nuestros hijos, iba a decir, destrozando esta casa, como la llama el Papa en la encíclica, en la cual vivimos. Qué futuro le labramos a nuestros hijos, destrozando la casa, no solamente porque tenemos mucho humo y estamos haciendo un efecto invernadero, sino que estamos destrozando la casa moralmente, con ideologías, como la ideología de género, que van destrozando al ser humano en su esencia. ¿Cómo preparamos el mundo para nuestros hijos? Le damos la promesa de la vida, pero ¿qué vida les estamos prometiendo? No quiero entrar en esto en el término de calidad de vida, que es un término muy de esta sociedad de descarte, de consumo, de la cual habla nuestro Papa Francisco, ¿no? Sino que estoy hablando de qué vida, qué futuro de vida le estamos dando. Porque verdaderamente, incluso para aquellos que puedan llegar a tener algún problema de salud, algún problema de una discapacidad de las más simples, estamos poniendo en las cosas negras, porque ya con nuestra conducta selectiva en el aborto, por ejemplo, como decías tú, con un aborto eugenístico, estamos diciéndole, tú no sirves, es decir, tú no mereces tener futuro. Y esto es para pensar. Es una ecuación, lo que pasa es que tal como lo plantea el Papa, tiene muchas aristas en donde meditar, ¿no? Porque él nos pone la ecuación de, basada en la pregunta, ¿qué les estamos dejando? O sea, ¿somos nosotros los que hacemos venir a esos niños? Está claro. Cuando un hombre y una mujer mantienen una relación y traen una vida al mundo, son ellos los que están haciendo venir esa vida al mundo. Ahora, hay que plantearse la pregunta, ¿esto se está haciendo de manera responsable o de manera irresponsable? La manera responsable es como Dios quiere, en el sacramento del matrimonio, tratando de conformar una familia, pensando en que ya dejan de ser solamente dos personas, sino que va a haber un tercero y un cuarto que conforman la familia, que somos imagen de la Santísima Trinidad, y que va a haber fruto también, y ese trinomio va a aparecer en la familia, papá, mamá y prole. Es la manera correcta de hacer las cosas. Pero sabemos que hoy en día no es así. San Juan Pablo II nos decía, los matrimonios hoy en día, la unión de un hombre y una mujer, viven la unión de dos egoísmos. Y si ya hay unión de dos egoísmos, por supuesto que nadie se va a preguntar qué le vamos a dar a esta criatura que nosotros vamos a tener. Porque muchas veces se da simplemente, ni siquiera sin querer, se da, como decimos, aunque suena fuerte para decirlo a un ser humano, se da por accidente. Y si viene, no nos importa, porque lo único que estamos pensando es en viajar, en realizarnos, en tener posgrados, en vivir la vida. Inclusive, en el mejor de los casos, decimos uno o dos máximo, para que los planes nuestros no se vayan a romper. Y con esa mentalidad del control poblacional que ya está metida allí de una manera muy inconsciente y hasta consciente a veces. Así que todo esto se viene al pique. Y nos está diciendo el Papa, a ver, atención, ¿no se han dado cuenta que ustedes son los que los hacen venir al mundo? ¿No es esto un escándalo? Tal vez es el mayor escándalo, la inconsciencia nuestra de no saber que participamos de la vida humana. Lo que antes era evidente, hoy ya no lo es. Sigue el Papa Francisco. Terminó con esa pregunta en punta. ¿Qué le prometemos a ellos? Acogida y cuidado, cercanía y atención, confianza y esperanza, son muchas otras promesas de base que se pueden resumir en una sola, amor. Nosotros prometemos amor, es decir, el amor que se expresa en la acogida, en el cuidado, en la cercanía, en la atención, en la confianza, en la esperanza. Pero la gran promesa es el amor. Esta es la forma más adecuada de acoger a un ser humano que viene al mundo. Y todos nosotros lo aprendemos antes aún de ser conscientes. Me gusta mucho cuando veo a los papás y mamás cuando paso entre ustedes y me traen a un niño o a una niña pequeños. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Tres semanas? ¿Cuatro semanas? Pero busco el que el Señor lo bendiga. Esto se llama amor también. Es curioso porque el Papa está diciendo no se necesita demasiado conocimiento ni intelecto para poder entender que lo que necesita un ser humano es dice seis cosas, acogida, cuidado, cercanía, atención, confianza y esperanza que se resume todo en el amor. Se aprende de manera natural en una familia sana. En una familia sana. Ahí está el punto clave. En una familia bien constituida. En una familia que tiene las cualidades de la familia que Dios pensó desde el principio. Y es ahí donde entra en juego este engranaje que nosotros propusimos desde el primer momento ante la pregunta ¿Qué le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué le prometemos? O sea, ¿qué futuro le vamos a prometer? Y muchos padres, viendo esta realidad, muchos padres de familia le prometen a sus hijos muchas cosas pero no se prometen a ellos mismos. Es decir, no les brindan amor, no les brindan cariño, no les brindan afecto, no les brindan confianza, no les dan lo único que necesitan los niños. Yo me canso muchas veces cuando hablo con los padres de familia de decir esto y los canso a ellos porque ya se cansan de escucharme y seguramente muchos de ustedes que están allí y nos han escuchado más de una vez también me habrán escuchado mucho esto. Nuestros hijos no necesitan de nuestras cosas y no necesitan muchas cosas. No necesitan a nosotros. Pero la pregunta está ¿Estamos dispuestos nosotros a entregarnos? Porque eso es el amor. No nos olvidemos que San Pablo cuando dice cómo tenemos que amarnos concretamente a los varones nos dice hay que amar como Cristo amó su iglesia. Es decir, dando la vida. ¿Hacemos eso o nos la reservamos a través de gustillos, a través de infidelidades, a través de vagancias? No consigo trabajo, no consigo trabajo. Tantas cosas que nos muestran que no somos capaces de amar. Es imposible poder llegar a conformar una familia así si no parte de la base que son esposo y esposa. Por más que cada uno sea bueno por su lado. Necesitamos que los dos no solamente sean buenos sino que tengan esa reciprocidad, esa comunión en el amor. Si los hijos ven eso, ya la familia está yendo hacia adelante. Luego dice el Papa. Bueno, a mí me causó especial admiración cuando el Papa dice cuando me pasan los niños ¿Qué es lo que quieren los papás? Que yo les dé una... No está diciendo eso, pero yo podría extenderlo, ¿no? Que les dé un auto, que les dé una beca, que los invite de vacaciones, qué sé yo. Están pidiendo la bendición. Y una familia que está bien conformada sabe lo que significa la bendición de un sacerdote. ¿Y qué más la bendición de Hugo el Papa? Y el Papa lo sabe. Y por eso a todos los pequeñitos los bendicen. Eso es precioso. Lo vemos en las imágenes a cada rato. Dice el Santo Padre, El amor es una promesa que el hombre y la mujer hacen a cada hijo. Desde que es concebido en el pensamiento, los niños vienen al mundo y se espera tener confirmación de esta promesa. Lo esperan de forma total, confiada, indefensa. Basta con mirarles en todas las razas, en todas las culturas, en todas las condiciones de vida. Yo quería que hagas un parate aquí porque hay un término que es fundamental. Desde que son concebidos en el pensamiento. Fijémonos que el Papa está diciendo esto y es justamente lo que nos hace capaces de ser más imagen de la Santísima Trinidad. Un niño que viene al mundo ya pensado por los papás desde ese mismo instante que desea ser, o sea, que los padres desean ese niño pero además que lo conciben en el pensamiento como una realidad, ya empieza a vivir el amor. Esa criatura que todavía no existe. ¿Y por qué me quise parar aquí? Porque el Padre Eterno engendra a su Hijo por vía del entendimiento. Claro, no es un engendrar como el nuestro, es completamente otro. Pero qué importante que nosotros como papás no planifiquemos a nuestros hijos de la manera en que nos ponen hoy en día los parámetros de la triste planificación. uno o dos, como decías, no más para que yo pueda desarrollarme y que no venga a truncar el éxito de mi vida. Qué importante es pensar en esos hijos que deseamos tener y que no salga de un caso entre comillas fortuito. Ay, me equivoqué. Un hijo jamás es un error. Y del mismo instante en que yo estoy deseando unirme a esa persona que ya es una conmigo porque la unión sexual solo puede darse en el matrimonio, no podemos hablar de otro tipo de unión sexual porque la única unión sexual verdadera es la que tiene una donación completa. Todo lo demás es una genitalidad o una pasión pasajera. Entonces, en esa unión de esposo con esposa, en esa unión ya se está dando este pensamiento de decir de nuestra unión puede salir un hijo. Y ya estamos amando a nuestro hijo aún antes de tenerlo. Y eso tiene consecuencias prácticas inclusive a nivel psicológico. Con eso de que Dios desde concibe al hijo con el entendimiento sale una cosa práctica que lo leemos en las Sagradas Escrituras. Desde antes de formarte en el seno materno yo te amé. Y eso va para todos nosotros. Ese mensaje es para todos y cada uno de nosotros. Desde antes de formarte en el seno materno yo te amé. Por lo tanto, antes de esa concepción Dios nos había amado. Si concebimos eso como imagen hacia el ser humano, cuando concebimos a nuestros hijos con un deseo y con un pensamiento es una manera similar como un espejo, como una imagen de esa manera que tiene Dios de amar. Si ya hay un deseo inclusive, así sea que mi hijo va a nacer, después me lo confirmará la mano de Dios tres o cuatro años adelante, ya el hecho de tener ese deseo ya está habiendo una especie de concepción ahí. Y luego, en la práctica, y eso lo dicen los psicólogos, cuando hay un hijo que empieza a tener un aspecto negativo desde el deseo y desde el pensamiento, y aquí podemos acudir a casos tan terribles hoy en día como es el caso de una violación, el caso de un hijo no deseado, por muchas circunstancias, desde el vientre materno ese niño empieza a sentir el rechazo de esa mamá que empieza a pensar así y también de ese papá, esa ausencia de papá, como quiere que sea la circunstancia. Y eso se confirma en la vida más adelante con todos los problemas y las taras psicológicas que ese ser humano puede tener en el desarrollo de su madurez como ser humano. Y esto lo dicen los psicólogos y lo dicen con estadísticas concretas. Por lo tanto, no es una cosa ligera, no es simplemente una bonita palabra, no es una buena poesía, sino que es una cosa concreta que parte del amor de Dios. Continúa diciendo el Papa, cuando sucede lo contrario, los niños son heridos por un escándalo insoportable, aún más grave, en cuanto que no tienen medios para descifrarlo. No pueden entender qué cosa sucede. Dios vigila sobre esta promesa desde el primer instante. Se recuerdan, ¿qué dice Jesús? Que los ángeles de los niños reflejan la mirada de Dios y Dios no pierde nunca de vista a los niños. Hay de aquellos que traicionan su confianza, hay de aquellos su confiado abandono a nuestra promesa que nos compromete desde el primer instante, nos juzga. Entonces hay expresiones como que Dios vigila, los ángeles que miran constantemente, que están constantemente ante la presencia de Dios, en la mirada de los niños vemos reflejado eso que estemos haciendo con ellos, los escándalos que podamos estar haciendo con ellos, y luego está el tema del juicio. El Papa lo dice muy claro, o sea, esto no es a la ligera, vamos a tener que dar cuentas por todas estas cosas, así que, como dicen en el argot popular, que el Señor nos agarre confesados porque cuántas cosas y de qué maneras no habremos escandalizado de una u otra manera en cosas pequeñas y grandes a nuestros hijos. Y fíjense que la Sagrada Escritura es tan fina en ello que el profeta llega a decir, no el salmista, llega a decir, absuélveme de lo que se me esconde. ¿Cuántas veces nuestra conducta es escandalosa y ni siquiera lo percibe? El caso del Papa San Pío de Pietrelchina, ese es un regalo que Dios nos dio justamente por ese problemita que tenemos a la hora de la confesión. ¿Cuántos pecados no habremos olvidado y había ese santo que nos los sacaba así de la profundidad de nuestra mente y de nuestras entrañas? Ojalá que hubieran más San Pío de Pietrelchina y Santo Cura de Ars para que verdaderamente quedáramos limpios de eso que se nos pasa. Dice el Papa y quisiera añadir otra cosa, con mucho respeto por todos, pero también con mucha franqueza. su espontánea su espontánea confianza en Dios no debería nunca ser herida, sobre todo cuando lo que sucede es motivo de una cierta presunción, más o menos inconsciente, de sustituir a Dios. La tierna y misteriosa relación de Dios con el alma de los niños no debería ser violada. Es una relación real que Dios la quiere y Dios la cuida. El niño está preparado desde el nacimiento para sentirse amado por Dios. Desde el principio es capaz de sentir que es amado por sí mismo. Un hijo siente también que hay un Dios que ama a los niños. Este escándalo es bien complicado porque tiene mucho que ver con esa autoridad de los padres, con esa manera de ser que tenemos de padres cuando queremos imponer nuestra posición religiosa, intelectual, cultural a nuestros hijos desde pequeños y nos olvidamos de la tendencia natural que Dios ha colocado a cada ser humano desde pequeño para entrar en una relación de amor espontánea. A mí me causa especial curiosidad cuando en un niño pequeño y más si ha recibido por allí el bautismo de manera todavía más rápida en los primeros días y uno se queda contemplándolo, ¿cómo puede uno darse cuenta que la mirada del niño se empieza a posar en ciertas cosas y a sonreír? Está por ahí mirando una pared y se sonríe y uno dice pero naturalmente no tendría por qué sonreír mirando esa pared, pero ¿qué es lo que está mirando el niño? Yo no sé si ustedes se han hecho esa pregunta, yo me la hago y me la hago muchas veces y me deleito en preguntándome, yo digo, ahí está viendo a los ángeles, está viendo a la Virgen, cosas que solamente el ser humano en esa inocencia a tan cortada puede ver. Y pensaba Henry también en aquellos papás que lamentablemente por sus propias creencias impiden a sus hijos ahondar en ese conocimiento natural que todos tenemos para descubrir a Dios. y esto es algo fuerte y es algo que lamentablemente durante un tiempo se ha dado de una manera y a decir casi casi imparable. Pero Dios es tan bueno que incluso aquellos que tenían este pensamiento o agnóstico o ateizante o antiteo como como dice la Sagrada Escritura la misma Sagrada Escritura lo dice en la Carta de los Romanos lo escuchamos hace pocos días no recuerdo si fue ayer o antes de ayer tenían que descubrir a Dios y se quedaron en las criaturas y ellos mismos recibieron su propio castigo en sus cuerpos en sus actitudes en sus conductas porque se transformaron como brutos y eso es lo que sucede en muchos casos las estadísticas muestran claramente que a nivel mundial todos estos pensamientos van en decaída ¿por qué? porque muchos de los que son o se declaran ateos no quieren tener hijos o tienen uno o tienen dos muchos de los que se declaran agnósticos están en la misma línea porque no ven fruto en tener frutos en su vida y eso es lo que está por decirlo de alguna manera poniendo en favor a que la fe de todas maneras siga propagándose todavía en un aumento a pesar de que muchas veces se dice no pero es que los católicos están disminuyendo ¿por qué? sí pero porcentualmente no disminuyen incluso en muchos sitios aumentan ¿y eso por qué? porque hay más católicos aún cuando se conservase el número de católicos el número de fieles católicos ya estaríamos en aumento porcentual porque muchos de los otros van en disminución ¿y por qué digo esto? porque Dios incluso es tan bueno tan bueno que permite que esos padres no se permitan tener hijos para que no sean escandalizados hasta ese punto llega el amor de Dios y el y el polo opuesto de esto son todos los escándalos que hoy vemos en día que hoy vemos día a día apoyado por las leyes en donde a los niños son escandalizados como por ejemplo casos en distintos países en donde la vacunación tiene una intención no de curar solamente un polio o de curar una enfermedad de estas que todos conocemos sino que además tiene una política y una ideología de la anticoncepción yo no estoy diciendo esto es Vox Populi ustedes lo encuentran por internet tiene que ver con la gonadotropina se han presentado casos en México en Perú en Kenia donde a las niñas a corta edad se les vacuna y ya se les está prácticamente esterilizando eso es escándalo para una niña porque se está trucando una vida el futuro de una madre los escándalos de pederasta a casos que tiene que ver con la ideología de género los colegios donde ya se les enseña ideología de género a niños pequeños en el jardín en el kinder en los iniciales y ahí uno no puede decir la culpa la tiene la ideología de género o la culpa la tiene ese colegio yo también la tengo como padre de familia si yo pongo a mi niño allá o si permito que el colegio le enseñe una cosa semejante aun cuando me cueste ir a la cárcel porque en muchos países ha habido ya padres de familia concretamente en algunos como Alemania por ejemplo que han tenido que ir a la cárcel por decir a mi hijo no le van a enseñar eso y entonces todos esos escándalos están ahí los escándalos en la pantalla de televisión por eso nosotros los medios de comunicación nuestro padre Molina tanto lo deseaba para que cortemos esa avalancha de escándalos porque cuantos escándalos hay en estos más medias que tanto bien podrían hacer y tanto daño causa así es vamos a hacer una pequeña pausa queridos amigos y enseguida vamos a retornar con esta parte final de la audiencia general del día de hoy la catequesis del Papa Francisco como lo hacemos todos los miércoles ya regresamos señor tengo frío arrópame contigo señor tengo miedo cálmame cálmame te lo suplico señor tengo pena consuélame apaga el llanto y es que tanto te he pedido y tanto me has dado tanto te he pedido y hoy siento que me estás probando no dejes de quererme no dejes de protegerme no dejes de ayudarme que de ti mi intención depende depende muy bien queridos amigos ya estamos de vuelta aquí a Caminando con el Papa, vamos con la parte final de la audiencia general. Nos dice el Papa Francisco, los niños recién nacidos comienzan a recibir como regalo, junto con el alimento y los cuidados, la confirmación de las cualidades espirituales del amor. Los actos de amor pueden pasar a través del don del nombre personal, el compartir el lenguaje, las intenciones de las miradas, lo que iluminan las sonrisas. Aprenden así que la belleza de la unión entre los seres humanos se dirige a nuestra alma, busca nuestra libertad, acepta la libertad del otro, lo reconoce y lo respeta como interlocutor. Un segundo milagro, una segunda promesa, nosotros, padre y madre, nos donamos a ti para que tú te dones a ti mismo. Y esto es amor. Que trae una chispa de aquello de Dios, pero ustedes, padres y madres, tienen esa chispa de Dios que dan a los niños. Ustedes son instrumento del amor de Dios y esto es bello, bello, bello. Pues en este, hay como dos párrafos ahí, en el primero habla de la confirmación de las cualidades espirituales del amor. Claro, por ejemplo, en un niño pequeño, lo que se confirma sobre todo son esas cualidades espirituales, porque allí el desarrollo del lenguaje hasta ahora va a empezar en sus primeros matices y todo lo que ese niño recibe, lo recibe por intuición. Por eso el Papa habla de recibir una sonrisa, recibe una manera de comunicación entre los adultos que ese bebé o ese niño empieza a ver. En la sonrisa o en el semblante de un rostro puede entender qué le está haciendo favorable, qué es positivo en ese espíritu y también qué espíritu causa un rechazo, porque así como hay espíritu de Dios, pues también habrá un espíritu que no sea de Dios. Y lo que uno quisiera en esa familia es que haya un espíritu de Dios y que todo sea unión y comunicación para el bien, ¿no? Y de eso está hablando aquí el Papa. Y este amor o estas cualidades espirituales del amor que el niño comienza a sentir, estos actos de amor que incluso pasan, y me llamó la atención esto que el Papa dijo, a través del don del nombre personal. Y fijémonos que justamente con esto que hablábamos y que también toca el Papa ahora, ese amor de Dios que se refleja a través del amor de los padres, es un amor personal. Yo no puedo amar a mi perro, puedo creerlo mucho, pero no puedo amarlo porque mi perro no puede devolver mi amor. Me podrá devolver un gesto, podríamos decir, de alegría, me podrá devolver un gesto casi, entre comillas, de ternura, porque la ternura tampoco pueden tener a los animales como tal, porque es una cualidad humana, pero no puede donarse a sí mismo, porque no tiene una capacidad personal. Lo que tantas veces decimos, si se pierde el perrito que se llamaba Fido, lo agarra otra familia y lo cría y le llama Bobby y el perro va a responder a Bobby, no va a decir en ningún momento, no, mire, yo me llamo Fido. En cambio nosotros como personas tenemos esa cualidad desde el principio, a pesar de que cuando somos muy pequeños, todavía no tenemos esa identidad absoluta de nuestro ser personal, pero qué gracia tan grande es la del nombre. Por eso a mí me asombra muchas veces cuando uno ve a una mujer gestando y le pregunta al matrimonio, ¿cómo lo van a llamar? Y como que se sorprenden porque algunas veces no saben. No saben todavía el nombre. Yo no es que quiera ponerme como modelo ni nada, sino para que veamos hasta qué punto puede llegar ese amor que parte del entendimiento, de desear también tener a ese niño. Recuerdo que una de las primeras cosas que teníamos arregladas con Selma era cómo se iba a llamar nuestro primer hijo cuando éramos novios. Y ya sabíamos que si era mujercita se iba a llamar María Belén. Y así se llamó, María Belén. Y eso es algo que nos muestra que a veces no amamos personalmente. Tenemos más, incluso dentro de la misma familia, un amor de masa. Estaba pensando también en el ejemplo del pueblo judío. El valor del nombre dentro del pueblo judío, el pueblo de Dios. Eso lo leemos en las Sagradas Escrituras. Hay muchas explicaciones de cómo las madres, esposas de los profetas colocaban los nombres a sus hijos. Tenían que ver con circunstancias de la familia y circunstancias históricas también. El hijo del dolor, el hijo de... de acuerdo a la circunstancia que viniera. Entonces, de alguna manera lo que se quiere decir es, lo importante es que esté asociado a una circunstancia que tenga valía para la familia y para la sociedad. Y saber interpretar, porque ellos sabían interpretar la voluntad de Dios en ese nombre. Y sabían el peso que tenía el nombre en la manera de ser del ser humano. Hoy no. Hoy vemos un programa de televisión y ¡ay, qué bonito! Le voy a colocar así. Pero, a ver, ¿eso qué tiene que ver con su hijo? O sea, a ver, expliquémoslo. ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿Por qué le colocamos ese nombre? ¿Qué nombre en una época significaba esa identidad? Y tanto es importante el nombre para Dios que cuando lleguemos al cielo tendremos un nombre nuevo. Eso también está en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo nos llamaremos? ¿Cómo me voy a llamar yo? A mí me da curiosidad eso. Pero, por ejemplo, también me hace reflexionar las hermanas consagradas, las monjitas, que reciben un nombre nuevo ya en la religión. Claro, se cambian el nombre. Se cambian el nombre. Pero fíjate que el nombre, en ese caso, es como sucede, por ejemplo, cuando Jacob pasa a ser Israel. O sea, Dios le pone un nuevo nombre porque ese nombre tiene un significado de la misión que esa persona tiene. Así es. Y entonces, claro, cuando ya somos enviados por Dios, por ejemplo, una religiosa, un religioso que hace unos votos de consagración y se cambia el nombre, o le cambian el nombre a través de esos votos, es porque quiere reflejar Dios a través de ese cambio del nombre la misión que esa persona va a cumplir. Te llamarás Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz porque tal, 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 tal y tal es la misión a la que estás llamada. Sí, yo a veces pienso que hasta puede que Dios les confirme ese nombre cuando lleguen al cielo porque ellas han empezado a vivir ese cielo desde aquí. Entonces, los que no, pues nos llevaremos la sorpresa del nombre, eso también está bonito. Bien, dice que, hablaba que un segundo milagro, nos donamos a ti para que tú te dones a ti mismo. ¿Cómo podemos entender eso? Un papá y una mamá que se donan mutuamente con el objetivo de que ese hijo se done a sí mismo. Pues es el ejemplo que aprende. Si ese hijo no ve en sus padres esa donación, esa reciprocidad, jamás va a aprender lo que significa donarse porque no lo ha vivido en casa. Con un milagro muy grande y una gracia del Señor y de la Virgen puede que ocurra, pero en condiciones normales debería aprenderlo en la familia viendo a papá y mamá y en las relaciones de los hermanos, en el espíritu de sacrificio de cómo nos debemos donar unos con otros. Así es. Y me gusta este parrafito pequeño. Solo si miramos a los niños con los ojos de Jesús podríamos realmente entender en qué sentido, defendiendo la familia, protegemos a la humanidad. Y qué importante es este punto, teniendo en cuenta este momento tan cumbre que se está viviendo con este sínodo de obispos que está tocando el tema de familia. Y cuánto quiere el demonio dañar este sínodo porque se ve claro que algo grande espera el Señor de él, porque está metiendo cuñas, como decir, los padres ilogales están divididos entre, podríamos decir, los tradicionales y los progresistas. Mire que esta carta que le han puesto es una amenaza que hacen al Papa porque no quieren... Eso es generar escándalo. Entonces generan todo este escándalo porque se sabe que algo grande va a venir. Porque defender a la familia siempre será defender al ser humano. Por eso el demonio ataca tanto a la familia en estos últimos tiempos porque sabe que le queda poco y sabe que si quiere ser un homicida eficiente tiene que matar a través de esa ametralladora que más muertos le va a dar, que es destruir a la familia. Así es, se nos va el programa. Terminar diciendo lo que dijo el Papa, el punto de vista de los niños es el punto de vista del Hijo de Dios, de Jesús. Pues pidámosle a nuestro Señor y a la Virgen Santísima que nos conceda tener una mirada de niño, una actitud de niño, no ser infantiles, ser niños para poder tener esa mirada de Cristo y entrar en el reino de los cielos. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro programa el día de hoy. Agradecemos muchísimo su sintonía, su presencia y les invitamos para que nuevamente nos acompañen. Recuérdenlo, este es un espacio que por excelencia tú y nosotros, nosotros y tú vamos caminando con el Papa. Jesús no solo se ha quedado en el gran milagro de la Sagrada Eucaristía, nos acompaña también día a día como cabeza visible de la Iglesia. Por eso vamos todos caminando con el Papa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!